que la dirigencia argentina en un todo, político, empresario, tenemos que tener este debate, porque si es que te insultas por los medios, te descalificas, o aparecen los extremos pidiendo ganzadas, el salario universal de no sé qué, o cerrar el banco central, estamos jodidos viejo, porque esos no son los debates internacionales, no es como se arreglan las cosas en el mundo, en el salario básico universal, están los escandinavos, están los escandinavos en ese debate, y en el cierre del banco central, no está nadie en el mundo, entonces cómo voy a ponerme a discutir esa ganzada, y mucho menos la descalificación personal. Pero a mí no me interesa la política, o sea, lo único que yo dije que se aceptaría era ser presidente del banco central para cerrarlo.